¡Qué detallazo! Para mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los trones y demás Cuernos del diablo, cuanto a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo, perfil, el sabalón y se le extraña Pues nunca se le olvida Delico, ya somos delico y morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Por el año Por el año Por el año Por el año No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay pendiente, no puedo fallar, siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal. Ya que el papelito viene y va, las morritas bien locas se van, disfrutamos este bien o mal, de esta vida no me voy a quejar. Vino con las valenciaga, corrido bien verga sonaba, las morritas muy bien bailaban, y yo ando sin ver el bebé. 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 Y yo ando sin ver el bebé.